¡Puede! ¡Puede! ¡Va a poder grabar! ¡Ya fue un hombre con juicio! 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 ¡Ya pregunté para qué! ¡Si hoy me taché, te arriesgo! ¡No es porque nunca me sé! ¡Yo me llamo, quién sabe! ¡Vivo enfrente de ese hotel! ¡Vo a vivir y llame a sus pies! ¡Mi mano a ser! ¡No me llamo, quién sabe! ¡No me llamo, quién sabe! ¡Y se vengo, si voy! ¡Y en verdad por ahora! ¡No me llamo! El día de momento. El amor es un grado y te leo a tu rado y te desplomado y así. El amor es un paso seguro y a ti leo a tu sonido. No se acostumbran a vivir El amor es la belleza Que se encuentra en la tristeza Y al final siempre se va Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su rechilla Mientras que el retrovisor Deseo de que pantorrilla Yo vi un puto mal Le dios con cuarenta se ha guiado en reforma Me dijo me llamó Norma Mientras cruzaba la pierna Se puso un cigarro extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de grisa Y me temblaba la mano Le pregunté por quién llora Le dijo por un tipo Que se cree que por rico No puede venir a engañarme No puede venir a engañarme Que se está construyendo una herida Que lo que es un taxista en frente de una dama Que lo que es un taxista con sus sueños de llama Me pregunté ¿Cuándo fue la última vez que se te fue el amor? ¿Cuándo fue la última vez que te besaron tanto? ¿Qué dijiste mi nombre? ¿Cuándo te ganó el orgullo y escogiste el llanto? ¿Cuándo te metes en la melancolía? Por mí me lo pido aceptando todo porque te quería Quieres llegar a luz, vierte para ti Viviste tú No pasas para decir que solo habrá decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerte rosa Jamás te dije una mentira que me lo entiendes Las nubes que hiciste a mi amor van parte del paisaje Y no te hagas así No aprendes cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Se perdió todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Nuestro cargador de nada más que decir Solo que no insistí Fuiste tú Que estoy tan cansada Me he visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera La ausencia me había dejado un pia cruz y terrible de soportarla Pasaron muchos, muchos meses intentando escribir esta canción Y no pude Ella se había ido algún tiempo y fue hasta que ya me quedé tranquilito Que se me olvidó un poco la historia, que me relajé Cuando una mañana cualquiera, de un plumazo, escribí esta canción Después la canción viajó solita Y llegó de alguna manera a los oídos de la culpa Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Dicen Conozco Cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que ahora tienes que contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él, de cómo se la vida Dime si él, tiene la sensibilidad Encontrar el mundo exacto No te explotas al amar No te explotas al amar Y tú, no sé la vida Y me encierro Me ama la vida Pero que te ama es el dolor Que te gasté Te cuento Juntos te alrededor Si yo te quiero Y el que se va a ser lo de quien mejor Te quiero a veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces no se lo jores Yo te quiero Voy a rebuscar en la academia Nada para ver quién me las premia Si este punto cabe en tus palabras Quiero que te quiera No alejarme de ti si estás tan lejos El problema de fallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te crees El problema es cambiarte El problema es que no quiero El problema es que eres que no soy un altruismo El problema no es que te crees El problema es que es conmigo Gracias hermanos El problema es que te crees y que te crees El problema es que te crees Que son las seis cuarenta y tres y cada vez un minuto que pasó Y dice así se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone casi en mi cabeza Las seis por cincuenta ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú, cualquiera de mi futuro, el rey? Que son las siete dieciséis y el cadáver del minuto que pasó Y dice tu estrategia, te arruinó Quedabas girando el tiempo a vivir solo Si te queda nada ya Acá sabes otra cosa, siempre hay una historia ¿Quién te dijo que tú, cualquiera de mi futuro, el rey? ¿Quién dijo que tú, cualquiera de mi futuro, el rey? ¿Quién dijo que tú, cualquiera de mi futuro, el rey?